Amor 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 Es el perfume que me da tus besos, dulce fragancia que en mi pecho anida, pasión que brocas como blanca espuma cuando mueren al reto de las olas del mar. Te llevo espíritu en mi firma meta, sobrecaricia que da el amor Amor que riega las ilusiones como arrollito en el alma Ahora refrescante la mañana, tu yato al iniciar rayo del sol Va saliendo la luna, reflejada en el río Va saliendo la luna, reflejada en el río Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Eres canción que nace con el viento, inspiración cuando te doy un beso Eres la brisa que me alegra el alma, que lleva la fragancia de tu dulce amor Te llevo atado a mi pensamiento, con la barranca que da el amor Amor que riega las ilusiones como arrollito en el alma Ahora refrescante la mañana, tu yato al iniciar rayo del sol Va saliendo la luna, reflejada en el río Va saliendo la luna, reflejada en el río Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío Va saliendo la luna, es tenerte amor mío Va saliendo la luna, reflejada en el río Ay que buena fortuna, es tenerte amor mío 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 Ciráится aquí, aleogueí, aleogueí ¡Gracias!